Yo creo que mucho tiene que ver en los aspectos de tipo sociocultural, particularmente en nuestro medio, el mexicano, el varón, el hombre, es reacio siempre a la exploración del área anorrectal, pues por una serie de mitos, tabús que se han manejado a lo largo del tiempo y que indebidamente, verdad, pero parece ser que forman parte o conforman algo de lo que es la virilidad. Entonces, insisto, yo creo en lo personal que es el no sentirse agredidos, no sentir que están perdiendo parte de su hombría o de su virilidad cuando se hace, cuando se realiza una de estas exploraciones. Ello yo creo que particularmente se da en los niveles educacionales pobres, verdad, aunque también en personas seguramente con una mayor preparación educacional, pero en parte debido o en mucho debido a la falta de una cultura médica o de una debida orientación médica y esa desde luego va a ser labor de los profesionales de la salud, los que nos dedicamos a esto, de insistir en la necesidad, pues no solamente de lo que es la revisión con el proctólogo, sino en el varón específicamente, pues la revisión de la próstata, verdad, sobre todo para quienes están por arriba de los 40 años en función de la detección oportuna de patología tumoral maligna como puede ser el cáncer de próstata. Yo creo que en grandes rasgos esa sería la razón fundamental por la cual el hombre no está en la mejor disposición de asistir a una de estas revisiones. Algo se está haciendo al respecto, finalmente en estos días el gobierno del Distrito Federal tengo la impresión que tiene una campaña de prevención de cáncer de próstata, bueno, inicialmente lo anuncian con toma de muestra de sangre, seguramente para detección de antígeno prostático específico, pero bueno, finalmente aquellos en los que la muestra de sangre sea positiva con niveles mayores de 4 nanogramos, seguramente pues van a terminar en una exploración digital del reto. Entonces yo creo que será cosa de tiempo para que se tome más conciencia de la importancia o la trascendencia de estas revisiones. Casi siempre se presta al comentario coloquial, chusco y ello finalmente pues no está sino más que encubriendo a la mejor esa situación, verdad, cuando el paciente hace la broma sobre la situación misma a la que se va a someter. Recuerdo si algún caso, algún paciente que me dijo que textual, verdad, que eran las 3Ds, denigrante, deprimente, algún otro D no recuerdo ahora, y que finalmente después de la exploración todavía, de esa exploración en particular, y todavía tenía que darle las gracias al médico. No, la inmensa mayoría, yo diría el 95% si no es que más, acuden a la revisión de la especialidad cuando ya tienen alguna molestia, cuando tienen la presencia de sangre en las evacuaciones, en fin, cuando hay algún dato que les llama la atención y que les parece que, pues no es lo que debe de ser. Aunque sí debo señalar que luego transcurre un buen tiempo antes de que finalmente se decidan acudir con el médico. Y se estima o se considera que en esas mismas edades o hacia los 60 años de edad y siempre que el paciente tenga la posibilidad económica de hacerlo, se realice una colonoscopia, esto es la revisión colonoscópica de todo el colon, en búsqueda de lesiones consideradas como premalignas como son los pólipos, toda vez que se sabe que más del 90% de los cánceres del colon se van a originar en lesiones benignas como son los adenomas del colon. En esas condiciones se estima que si hacia los 60 años de edad este paciente no tiene ningún polio con inmuno adenoma, lo más probable es que no vaya a desarrollar lesiones similares en lo que le restaría de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!